Hola amantes del farmeo, del crafteo y de la exploración, vamos con un juego indie muy chulo que no mola mogollón Soy un poeta, ya sabes, agárrame Esta partida es importante porque vamos a hacer muchas cosillas interesantes Entre ellas, pues avanzar más en lo que sería en el comercio Y obviamente avanzar más en lo que sería en todos los cameros Voy a quitarme de en medio la botiquina porque al final el boss con el que hemos luchado no hemos luchado Me explico, y si ocupan todo esto, me cago en la hostia Al final ha sido todo friendly, mejor Así que como ya mismo no nos hace falta apenas acero Esto ya lo estamos gastando Esto ya lo estamos gastando Pero obviamente aún va a ser falta acero para poder hacer más cosillas Bien, tengo que estructurar todo esto Vale, vamos ocupando espacio, vale, que ahora mismo el acero lo estamos haciendo paquetillo Estamos haciendo el acero paquetillo Y he mirado una cosilla y es para avanzar más en el árbol Bien, me pide uno Uno Y uno Uno, uno y uno Y ese uno y uno y uno lo tengo creo Ese uno, uno, uno lo tengo creo Estoy guardando No, para Para ya Ya lo estoy haciendo Venga va Venga, vamos a aprender Los bots los veo tonterías Prefiero aprender Aprender Esto que es Viaza electrónica utilizada en aplicaciones más complejas Super adhesivo Y super metal reforzado Esto no hace falta para avanzar en nuestra isla Y esto que es El ente dispositivo de recogida de luz E imágenes Sensor inteligente Permite a los ordenadores recoger información del entorno Y super fluido refrigerante Un fluido capaz de transportar el calor de forma muy eficiente Y los drones Que mueve cosas entre islas No sé No sé en realidad El drone Si va a ser Pero como queremos verlo todo Lo vamos a aprender Porque queremos verlo todo ¿Vale? Eso por ahí Y esto Aumenta la velocidad Un 35% Y un 50% Vamos a darle No sé con qué se va a poder fabricar Pero algo que dice que va a pedir Muchos recursos Y como son unos curiosos Son unos curiosos Que por eso Hay que hacer curiosos en la vida ¿Vale? Me pide esto Y esto que no tengo Ni para joder idea Esto Esto Y esto No tengo ni para joder idea De donde se consigue Ahora El drone Ha subido un nivel Pues mira Podemos darle esto al drone ¿Por qué no? Porque esto en realidad El drone Y esto es velocidad al drone Venga Vamos a darle esto al drone Porque en realidad El drone ¿Cuánto vale? Bueno No falla Una cosita de asa Y otra cosita de asa ¿Y el drone se fabrica aquí? No El drone se ve que se hace En la base de drone Pues mira Vamos a poner primero Esto Esto Vamos a decirle A esto aquí Que aquí me traigan Los pacatillos Las piezas electrónicas Eso por ahí ¿Vale? Esto sigue enviando Esto es el potillo manual Venga Envía para allá Perfecto Y este Está enviando Este automático Ok Este debería de pararlo Porque este me está produciendo Me está produciendo Una pieza que no quiero ahora mismo Así que vamos a ir a quitarlo O al revés Vamos a poner el doble Venga Para que vaya más rápido Vamos a ver cómo va esto ¿Vale? Ahí está medio parado Eso ahí está La producción de caca Esto tiene excelente de De eso Vamos a poner aquí cosas ¿Vale? Va a ver No se están reproduciendo Porque al quitarle Los huevos No sale la reina La reina es la que pone El La que pone el nido Así que lo que vamos a decirle Que deje de coger huevos De Vi O de avipa Como se diga Vamos a ver aquí Y que vaya recolectando No Más que recolectar Vamos a decirle Que vaya cogiendo Que vaya recolectando Recolectando Eso Más y más Bien Así que no falta madera Bien No sé por ahí Ok Ahora mismo Os voy a mostrar todo esto Vale que lo veáis Mira 1600 Bien 1600 Bien Vamos a ver cómo estoy de cristal Estamos muy bien de cristal Ya que montón Vamos a poner aquí Que guarde Aquí Que guarde El lubricante El biocombustible Mejor dicho Ahí que lo vayan guardando Ahí va Vale Ahora Aquí No hay nada para tirar esto Si hubiera algo para tirar la roca Es que no hay nada No hay Ninguna forma de poder Digamos que rompa Que recicla eso Aquí Vamos a poner Que guarden La La sweet cane Que serían Ramitas dulces No lo han traducido No lo han traducido Voy a ver cómo está esto Vale Está a tope Perfecto Perfecto Está a tope Vamos a ver Ahora cómo está Nuestra otra isla Esto sí que a tope Bien Va a ir tan parado Porque hay Demasios recursos Pero bueno ¿Y a ti qué te pasa? Vale Ya estamos diciendo práctico Pero no tiene No tiene lubricante ¿No? Vale Ahora vamos a traer aquí El lubricante Tranquilo Y tú Guay Chapeco Chapeco Perfecto Perfecto Las ramitas Ahí hay 70 de ramitas Bien Vamos a poner aquí Otra Para guardar más ramitas Esta Vale Aquí vamos a guardar Ramitas Ahí que hay 70 de ramitas Perfecto La vayan cogiendo Y yo voy mirando Esto Aquí lo que voy a hacer Es quitar esto O por lo menos poner Que sea ramita De Esto De árbol de ramita Que sea ramita Y yo傾 Y yo Yo Estoy hablando ido Picio Muy bien Eso por ahí Voy a mirar un poquito El de esto pedía ¿Cómo estamos? Esto pedía Esto pedía eso Vamos a poner un par de fábricas más Creo yo Creo que sí Creo que sí Y obviamente Lo que vamos a hacer Es comprar Comprar Para poder fabricar La granja automática A ver si yo puedo comprarla El manual Porque me interesa Porque podemos poner una llena de granja automática Y eso ya es pasote Sinceramente Vale Ah, vale Que ya tengo comprado Vale, vale, vale Ya tengo comprado No hay caso Mira Si le doy a este Venga A ver que Que tienda me crea Máquina para sacarnos todo ¿De skin? ¿Y cuál es el siguiente? 1,900 Vale, vale Vale, siempre lo mismo 1,200 Oh, mía ¿En serio? Mejor Para la casa Te cagas la pata abajo Te cagas la pata abajo Para la casa Esto vale 2 Vamos Máquina porque tengo curiosidad Por probar los drones Tengo mucha curiosidad 3,16 Y no me dice ¿Cuánto me queda? ¿No? Equipo Equipo Mira, al menos Esto lo tengo casi subido Desafíos Produce 50 lentes Joder Pues poco Hay poco desafío Me cago en la hostia Islas Ah, mira Aquí, verdad Aquí es lo que estoy produciendo Nunca me di cuenta Aquí metal Aquí todo esto Aquí nada Ahora mismo Y es una isla Que te perdí ahí Ok Vámonos Mira, yo creo que mi teoría es esa ¿En serio? Creo que mi teoría es Que si Pero que me ataca Gilipollas Creo que mi teoría es Que si Echale una reina Eh Si crean Nuevos Nuevos Panales Creo que mi teoría Creo que es así En eso, eh Seguro Creo Llevo 6 Y le coge otro Venga Venga Vamos a aprender Otra cosilla más De la rama De Investigación Bien Sensores de inteligente Eh No sé para qué vale Permite a los nadadores Recoger información del entorno Tal vez sea alguna pieza Para fabricar algo Y aquí tenemos Eh Investigar El extractor más fuerte Y ningún de titanio Esto es fácil Porque tengo titanio Y esto es titanio Y componente Eh Y esto es la tecnología nuclear Esto me interesa más, eh La tecnología nuclear me interesa Porque vamos a dar mucha energía En fin Vamos a Con ello Vamos a dejar aquí Dos paquetillos estos Ahí Voy a hacer Esto aquí La valla por ahí No sé si lo van a capaz de recoger No recoger Esto lo voy a dejar Yo que sé ¿Dónde lo paso por aquí? Esto aquí Pero Ya Ya su comer cerdo Tampoco Mejor lo cojo Bueno, aquí tenía yo titanio Aquí está Titanio Aquí está Venga Vamos a aprender eso rápidamente Ahí va Ahí va Y lingüenza de titanio Vale Y aquí me pide Esto Y lo otro Y aquello Vale Y nivel 37 Ok Que podemos darle caña ahora A esto Para que vaya más rápido La maquinaria Esto es mejora lubricante Con zumo y con ilia O mejor receta de abono Con animal con zumo Zumo de cogeno Un montón Lubricante me interesa Pero me pide dos Y esto me pide dos Que la borra con actores Ahora obtienen más recursos Y la atracción Mola bastante Pues vamos a operar un poquito Vamos a operarnos Y esto que me dice Ah, vale Esto que me dan aquí regalito Voy a darme otro cohete Para enviar O empaquetadora No voy a comprar nada más Sinceramente No me interesa Entonces supuestamente Puedo extraer Esto, ¿no? Sí Ahora Ahora puedo traerlo Perfecto Titanio Uy, es duro, ¿eh? Y aquí hay hormiguitas Que lo van cogiendo Las hormiguitas Lo van cogiendo El titanio Vale ¿Qué tal hormiguitas Metidas En una granja Va a generar Un titanio Lo cual es curioso No sé por qué Lo cual es curioso No sé por qué Bien Recordemos Ya no me piden Ni metal Es decir Ya no me piden Ni acero Ni cristal Para construir Vamos a aplicar Tengo que usar Si de volver al dron Coño Para pasar el modo aprendido Capaz Tengo curiosidad Con el dron Lo voy a poner No sé Ahí Vale, el dron Elige Esto era curioso, ¿eh? ¿Qué transporto? Es uno por dron Claro ¿Qué transporto? ¿Qué puedo decir yo Que me agafo arte Y esto qué? Mira, esto puedo clonarlo ¿Qué puedo transportar Que diga yo Hostia Esto de isla a isla Me vendría muy bien ¿Qué puedo transportar De isla a isla Que me vendría muy bien? En plan Mira En plan Mira lo que tengo Estos dos tienes Ya ves Ya ves Lo tengo todo También estructurado Mira Ahí va La reina Vamos a ver Si la reina pone Yo creo que Cuando sale una reina Creo Pone un panal A ver si crees Un panal Creo, ¿eh? Mismo yo me tengo que ir flipando Si no sepa Para que soy una reina Si ¿Eh? ¿Qué le he dicho? Pone un panal Pone un panal Perfecto Pues voy a esperar Que haya muchos manales Para que haya muchas creaciones De huevos No falla Porque Es pura ciencia Bien Es que ya digo Lo tengo todo También estructurado Y los bots Van tan rápido Que en realidad El drone No es que me haga Mucha falta Bueno, sí Mira Para la jalea Para la jalea Sí Porque Si voy a Construir El biocombustible ese Que Por cierto Aquí ¿Ves? Super fluido Refrigerante Que Como el aceite de lubricante ¿No? Supuestamente A ver que yo vea No Esto es el aceite de lubricante Entonces ¿Para qué es Polla El super fluido Lubricante? No No sabe ni a ello Lente O sea Esto va a ser Por ahí Yo que sé Por fábrica Super Por nada Igual Pero no sé ¿Lubricante? No sé Me miraba Sin idea De paquera Super fluido Refrigerante No Venga ya Ni idea Y esto A ver Puedo transportar También oxígeno Bueno Agua Siempre me confundo Con oxígeno No sé por qué Pero no Lo tengo todo bien Porque si yo Contruí Iba a ser Una Una granja Aquí de 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 Esto De Esto De Esto Bien Sí Y Vamos a coger ahora Algo así No 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 he podido Ahí va Como no vuelvo a salir No me No me preocupa ¿Tú crees que te has puesto Una granja De De Bolita A ver Si No O no Pero ya sé Que es lo que voy a hacer Con el drone Vale Ya sé lo que voy a hacer A ver Lo primero Lo primero Lo primero que debería hacer Es Ver como voy a gestionar Todo esto Que hay ya demasiada Fábrica Aquí Y si vamos a tener que quitar Una cuanta de ella Porque ya El metal no me pide mucho Solamente me pide metal Para fabricar Eh Pocas Entre ellos Vamos a ver Ya ni esto Ya pasamos Para fabricar esto Yo sí Para fabricar esto Yo no sé Pero porque teniendo Un poco material Me basta Lo primero es poner Más granja de esto Yo no sé Ver lo que tengo que hacer Poner más granjita de esto Poner aquí abajo Por lo menos Aquí la puedo poner Y Subirla para arriba Yo no sé Lo veo Voy a dejar eso ahí Vamos a poner Aquí Algún Bot Porque cristal No Estamos quedando Sin cristal No Bueno A ver Que tengo un montón De cristal Y aquí tengo Para clonarlo Ve ahí Mira Vamos a clonarlo ¿Vale? Vamos a dejar esto aquí Esto aquí Ese ahí Ese ahí Y aquí huesos Que hace falta Para clonarlo Venga Vamos a ver Esto como Como funciona Venimos aquí Y lo elegimos Crear Es un poco Danteco ¿No? Como llora No Si me puedo tirar Una obra Seis Ahora puedo poner Dos grans Lo veo Le falta La opción De que coja Automáticamente Los recursos Del almacén Ya sería La po Lo veo Vale Vale Eh Pues mira Ya se paró Que vamos a usar Bot Ahora Que chulo Ahora Que chulo Vamos a coger Primero Y vamos a poner Una dieta De logística Un Uno Venga Eso ahí Vamos a ponerle Que se vea claramente Que para lo que es Y a mí no se me vaya La puta olla Porque tengo una cabeza Ahumada Huevo nutritivo Ok Eso por ahí Vamos para arriba Y aquí también Puedo lo del Huevo nutritivo Bueno no Lo vamos a poner Aquí al lado también Huevo nutritivo Logística Aquí Aquí Huevo Nutritivo Bien Ahora el bot Va Voy a ver si me sale Elijo el objeto Huevo nutritivo Se suena el objetivo Eh De aquí Contaurador dice Ahí Que venga Que venga Eh Ahí Y Vaya Ahí O A la inversa Cantidad mínima Ah Que Cantidad mínima Y cantidad Máxima 50 Relación Mediante voz Cantidad máxima De este objeto Permitida En este dispositivo Uy Tanto podemos ver Tío Yo creo que no funciona así Yo creo que tiene que haber Que lo tiene que haber creado Eh Claro A ver que yo entienda esto No sé usarlo Ah Lugares de entrega Lugares de entrega De entrega De entrega Ya entiendo Ya entiendo Así que esto aquí Me ha quitado Es aquí donde tengo que Que construirlo Es aquí 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 Hay huevo Un objetivo Ahora Este es un objetivo Ahí Y ahí O también Me puedo traer Aquí La granja En la otra granja De lo matado Esto O dejaré ahí Tampoco Bueno Va a quedar Va a quedar Va a quedar Va a quedar Probado Yo que sé Ya está Venga Bien A ver que se hayan Duplicado bien Se hayan multiplicado Mira 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 que bueno Mira Mira como se están Multiplicando Ah También lo ponen En los grandes Ah bueno Que bien Pero si le ponen En los grandes No puedo yo Cogerlo Venga Pues vamos ya Para Venga Vamos ya Para Vamos ya Si la es Ya que coja Ya Huevo Es para ella Si no Si no Más asunto Es que no sé Si también Cultiva En los No sé Si también Ponen La granja Ponen La colmena En los Árboles Grandes Yo creo Que no No Lo que hace Que Ponen A poner La colmena En los Árboles Grandes Lo que hace Que lo Que lo Utilizan Y no puedo Coger No puedo Coger De ahí Pues entonces Ya está Me vengo Para acá No queda Otra No es posible Y como No sé Cómo Se fabrica Esto En serio Me tiene Ya la cosa Marea Porque esto Es Matorral Esto es Matorral Esto es Matorral O Hay que Me la Convertir Un Matorral No tengo Ya tanto No tengo Tanto No diré Tanto Jopé No me sale La palabra Tanta Madera Y esto Este Este amigo Lo va a Traer Aquí Este Este si es O es que me lo Convierte en Matorral Los muy cabrones No creo No creo No creo que Me lo Convierte en Matorral ¿No? Bueno Lo que si Puedo repartir Mierda La mierda Si puedo Repartirla Pues mira La mierda Es lo que Lo que Lo que voy a Repartir Porque la mierda Se la mueve De cien En cien La mierda Es lo que Voy a Repartir Eso si lo veo yo Mejor Porque mierda Me hace falta La mierda Mierda A ver Porque aquí Me hace falta Mierda Aunque aquí Van de mierda Porque estoy Produciendo mierda Con Mierda Es que Se me da La boca Mierda Lubricante Sobra Ahí Vale Y aquí Tengo Por cierto Que está Empaquetado Ah Una Una Empaquetadora Una Empaquetadora Aquí Tengo Detox ¿Por qué Tengo Detox Macho? No Detox Que El Jugador No Pues a ver Ahora mismo Lo que me hace falta Es Primero Esto Mándalo Para arriba Aquí Es cama Vale Vamos a poner Que yo vea Si está ahí Un montón Ahora mismo Si Que vean Que es un caos Eso Es un caos Quitada Y ahora mismo Lo que me hace falta Es mover De la producción A esto Está produciendo Si Si Y vamos a construir Otro Creo yo Vamos a construir Otro Vamos a ver Porque ya puedo Ya puedo hacer Titanio Ya puedo ser Lingo Interesante Interesante Chicos Pero Aquí hay un problema Y aquí están las Putas Amigas Son muy Hija De puta Son unas Fucking ¡Venga! ¡Uno menos! ¡Venga! ¡Panda de Kattu! Nada... Vamos a tirar piedras. Las armas son duras como el demonio, ¿eh? El perro detrás mía. El perro es la criatura más dura del juego. ¡No respira! No te atacan los bichos y nunca mueren. ¡Es Perrinator! Ahora, que reconecte... ¡Eso! Tú reconecta... ¡Eso! Y tú... No te aburras... Lo que pasa... Que... Mi amigo... Esto... Tiene que dejar... ¡Ahí! ¡Muy bien! ¿Qué vamos a poner aquí? ¿Qué vamos a poner ahora? Una cosa muy importante. Esto... ¡Ahí! Vamos a poner aquí la fábrica de titanio. Pero lo vamos a traer aquí, creo yo. Vale. Lo vamos a traer aquí, creo yo. Vamos a poner un plazo de logística. Lo voy a poner al revés. Lo voy a poner al revés. Eh... Bueno, sí, porque no... Sí. Para luego mover de una para otra. Así no tengo que estar con el drone. Un coño. Lo voy a poner al revés. Muy bien. Vale. Y aquí vamos a empezar a hacer... Esto. No, es que eso me hace falta en horno. Me hace falta horno. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar horno. Vamos a quitar horno. Y ya veré por qué. Aquí vamos a poner esto. Eh... Lincote de titanio. Eh... Mineral de titanio. ¿Vale? O no, lincote de titanio, sí. Que se puede aquí guardar, lincote de titanio. Venga. Y... 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 Para fundir lo otro me haría falta Poner este tipo de horno El horno avanzado El horno eléctrico, el horno avanzado ¿Vale? Y para ello voy a hacer así Uno, dos Tres Cuatro, cinco Y aquí Vamos a fundir esto Lo pongo aquí porque ya prácticamente Apenas me hace falta La mierda esta Y aquí por lo menos que esté el bot Entretenido y trabajando, ¿vale? Venga Este es el bot, entretenido y trabajando Con madera, me van a traer ¿Veis? Porque lo voy a poner que me deje madera Voy a ver donde hay excedentes de madera Y que lo vayan mudando Creo que aquí abajo hay excedentes de madera ¿Veis que madera van a poner que me muevan Me muevan lo que sería Es que no me hace falta el dron, en realidad Bueno, sí, va a ver ¿Podría poner aquí otro dron? Y que el dron vaya moviendo Lo que sería el Vaya repartiendo lo que sería El carbón No me molesta Además, aquí tengo mucho carbón Porque estoy forcando carbón a mucho De hecho, mira Lo puedo poner aquí de sobra Con el carbón Es que tengo excedentes de carbón Estoy viendo el dron Y la verdad que el dron Lo único que me interesaría Moverlo para crear Para mover el carbón Porque es que hasta esto No es una tontería Sinceramente Ahora, lo único que me interesaría Es que estoy moviendo el carbón Porque para aquí Que tengo un montón Para aquí ahora mismo Como estoy de cristal Esto lo voy a cambiar Vale, chicos Voy a cambiar un poquito todo Vamos a hacer que se mueva todo Vamos a ordenar un poquito todo Porque mira Metal Ahora mismo me pide un poquito de metal Y el poquito que hay Voy a poner aquí Un par de bots Que sigan cogiendo Uno Para que haya un poquito de metal Que no Que no falta nunca el metal ¿Vale? Como los bots Me lo dan gratis Porque ya el material Para fabricar la bot Ya no me lo piden Voy a dejar esto por aquí Aquí arriba Voy a poner aquí Por ejemplo Y aquí Vale Voy a construir aquí Uno de bots Porque es bueno Que ya no me piden Los de bots ¿Veis? Cero y cero Ahí Vamos a construir Uno Que esté Simplemente Pues Cogiendo Un poquito de recursos Eso ahí Vale Además tengo Dos bots de logística Que me va a tener sobra ¿Vale? Vamos a construir otro bot Y si vamos luego Que por lo que sea Voy a tener Excedentes de metal Pues Se envía para el espacio Ya está Es lo bueno ¿Vale? Y cogemos Y decimos que cojas Tu cobre Bien Lo siguiente Que vamos a hacer Es decirle Que obviamente Aquí Eche Nuestros amigos Titanio Minera de Titanio Ahí va Ahí nos aburra Le pongo un brazo Sí Pero ahora mismo Como hay demasiado Luego ya Cuando ya Ya lo he llevado Todo Ya Va a ir sobrado Eso Va a ir sobrado Esto de aquí Puesto Si luego tengo que transportar Aquí en realidad Con los Puentes Esto me va a tener sobra Venga Voy a darle tu maquillo Antes de acabar el vídeo Para que veáis Como lo dejo Bien Vamos a poner aquí El drone ¿Vale? Que lo veáis Pone En un sitio Que quede bien Yo estoy muy tanto Para esa cosa Aunque da igual Porque el drone Aquí estamos Venga Venga El drone El drone Va a llevar Carbón ¿Vale? ¿Y dónde va a llevar Carbón? Pues De aquí No va a traer Que yo vea Que yo vea No va a traer No tengo ninguna En un área Puesto para el carbón Vamos a poner Un área Para carbón Si no Puedo el vinagre De aquí Si va a hacer Para carbón Tampoco Voy a poner Área para carbón Si no No estoy haciendo nada Venga Mira Va a ir De aquí Lo van a tragar Ahí De aquí Lo van a tragar Bueno Entre realidad Está fabricando Carbón Así que no Me haría falta Pero sí Me haría falta Me haría falta Traerlo De aquí Ahora voy a dejar Lo mismo Ahí Seré gilipo Aquí Lo van a tragar Ahí De aquí Ahí Y yo creo que ya está Coge Y lleva Voy a poner Si no Más Hace nuevo Carbón Tengo Que rama De sobra Y luego Vamos Vale Ok Bueno Hemos sido Del ever Chicos Como he dicho Ander Que iba a ser Y vamos A poner esto Para que cojan Más recursos Los bots Vale Y ya Podemos aprender Esto Que no nos va a pedir Ni plástico Ni plastiacero Para construir Ni para construir Ni para fabricar Pero Sí Para crear Es decir Si yo tengo que fabricar Aquí manualmente Algún objeto Por ejemplo Esto No va a pedirme Nada de aquí Ahora Si es para producir Un objeto Sí me va a pedir Esos materiales Pero bueno Eso me ahorro Vale Madre mía Creo que vamos a dejar Aquí en esta isla Que sigan creciendo Más abejas Mira Ahí Es un poco Más abejita Pero al final Que era o no El bot no da basto Esto da basto Para poder Más bien Y si yo Encima Cosín Para no dar El bot abasto Y al final Que era o no Se le han salido Navarreina Si el bot no coge El huevo Vamos a verlo A ver si sale Ahí va Claro Mientras el bot no No coge el huevo No le da basto A coger los huevos Otra reina Que va a ver Va a poner otro árbol Pues bien Mira Perfecto Sí Porque aquí De a poco creo Vas a medir Esta isla Va a ser Va a ser producción Exclusiva De huevo Nutriría Nutriría Un huevo rico Que polla Oh ne Eso me da un Que guay No El lincón Te me ha tardado un montón Bueno chicos Vamos a dejar aquí por hoy ¿Vale? Este episodio ha sido un poquillo Ñe Porque estamos aprendiendo Con lo nuevo Creo que en el siguiente Lo que voy a hacer es Irme arriba Y subir la atracción apacial De hecho Vamos a comprar La siguiente tienda Venga Para que lo vea ahí A ver Epa La verdad que Esta última tienda Es una Puta mierda La última Es una mierda Para que tenga una casa Yo para que tenga una casa Uf ¿Skin? ¿Skin? Son skins seguros Vamos Vale Bueno Pues ya está Y para que tenga La king Que te salga Del nabo Pues ya está Bueno A ver Tan Tan graciosa No No Obviamente Lo siguiente Que vamos a hacer Lo dicho Va a ser esto Esto Que es importante Así que sí Chicos Y más Para que nos vean Un fuerte like Para no malán Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 ¡Suscríbete!